Cuenta la leyenda que existe un grupo de nobles guerreros Conocidos como los guardianes de Gahul Cuando les pides ayuda Acuden en bandada Porque han jurado proteger al inocente Y combatir el mal ¿Lo dejamos aquí? ¿Qué? ¡No! ¿No? Ahora viene lo que más me gusta Soren, ¿qué pasó luego? Que Lys dio el golpe definitivo Ganan los guardianes, bla, 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 bla Vuelven a casa Fin, déjate de cuentos No lo es Me imagino al borde de un acantilado con los guardianes listos para la batalla Vamos, te he hecho una carrera ¿Qué está pasando? Tenemos que encontrar a los guardianes Ellos pueden salvarnos Solo nos tenemos los unos a los otros Los encontraremos juntos Cuando hayáis volado todo lo que podáis Aún estaréis a mitad de camino ¿Qué dice? ¡Que estamos a mitad de camino! ¡No! 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 ¿Qué es Raiders? Visita mi canal Algún día tú también podrás ser un gran guardián ¡Suscríbete al canal!